Bueno, llegado al hogar se confirma una colisión entre un auto y una moto por lo cual ya estaban siendo asistidos, debido a que teníamos la clínica acá al frente por personal de la clínica, médico de la clínica estando y movilizando a las personas con politraumatismo estaba consciente, circulaban los dos en el mismo sentido hacia el Cucú por la misma avenida y aparentemente lo que manifiesta la señora del vehículo que lo rozó y no vio más nada El chico venía con casco, era un joven, ¿no? Sí El conductor de la motocicleta Sí, sí, un chico joven, aproximadamente 23 años no te puedo confirmar si traía casco Bueno, justo en la clínica está enfrente, da la casualidad, ¿no? Sí, gracias a Dios sí, fue asistido rápidamente por personal de la clínica Un accidente más de moto, ¿no? Ustedes lo ven continuamente, repetimos siempre lo mismo Sí, 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 siempre, las motos, o sea, muchos accidentes de moto están ocurriendo ¿Cuántos tienen por día promedio? Hay veces, depende de los días, depende de si es fin de semana largo, si es fin de semana corto pero muchas, muchas, hay muchas Y siempre destacamos lo del casco, ¿no? Fundamental Sí, eso es una norma de seguridad, aparte por seguridad para uno mismo y todo El casco, el casco, el casco, el casco te salvó la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!